La entrevista en línea es martes 19 de abril de 2011 Estamos en plena Semana Santa y desde luego que muchos de esos temas son los que han dominado la agenda Pero hoy tenemos un tema muy particular por su trascendencia que tiene para la vida de este país Y ya les comento a ustedes de qué se trata Saludos a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensarafica.com También a nuestros televidentes que nos miran a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y 95 en cable de Tivo La semana anterior la Fundación Goldman Environmental reconoció el trabajo de un salvadoreño a favor del medio ambiente El reconocimiento es uno de los más prestigiosos que se otorgan cada año a 6 activistas ambientales distribuidos en todo el mundo Estamos hablando de Francisco Pineda Quien ha tenido un destacado trabajo contra la minería y la conservación de los recursos naturales en nuestro país Lo que también le ha costado amenazas de muerte y romper su rutina diaria en tanto debe contar con seguridad policial de manera permanente Francisco Pineda es miembro del Comité Ambiental de Cabañas y está ahora con nosotros en estudio Para conocerlo más, para conocer más de su trabajo, del porqué de este importante reconocimiento que ha sido entregado en San Francisco, Estados Unidos La semana pasada, el lunes de la semana pasada Francisco, qué gusto tenerlo con nosotros, bienvenido Gracias William y gracias a sus espacios para poder llegar a muchos que ven este programa Perfecto Francisco, para comenzar, hablemos así rápido del reconocimiento que usted recibe Tenemos ahí las imágenes, el reconocimiento fue entregado el pasado lunes me decía Sí, fue el 11 de abril en San Francisco, California A través de lo otorga la Fundación Goldman Es un premio muy reconocido a nivel mundial, ya que fuimos seis personas las homenajeadas En realidad para nosotros fue una sorpresa A todos los que nos dedicamos a informar a la población sobre el medio ambiente y a defenderlo de otra manera Lo que estamos viendo ahora es justamente sus palabras pronunciadas en ese discurso allá en San Francisco Sí, bueno en ese evento había más de tres mil personas Eso fue un evento muy grande, me sentía muy nervioso ese día al ver tanta población Sin embargo cuando salimos de allí toda esa gente hace una fila para saludarlo a uno y agradecerle por el trabajo que está haciendo En realidad nunca como ambientalista me había sentido tan bien como ese día Ya que en nuestro país a todos los que nos dedicamos a eso nos dicen que somos locos Que porque hay veces que salimos a las calles diciendo que no queremos ciertos proyectos Pero sin embargo en ese evento la gente nos felicitó y diciéndonos que estaban con nosotros Incluso me llamó la atención de que muchas personas se acercaron y me dicen Mire, hoy ando cosas de oro pero mañana ya no las voy a andar y de aquí en adelante no las voy a comprar Porque no conocí a fondo los impactos que esto estaba teniendo en otras partes Eso una vez que escuchan su exposición y los argumentos de las implicaciones que tiene Porque si me interesa que hablemos más adelante de todo su trabajo específico en las comunidades Entonces el reconocimiento lo entrega la fundación ¿Quién propone? ¿Hay alguien de acá del país que propuso su nombre? ¿Lo hace la persona interesada? ¿Cómo es esto? Bueno mire, en realidad yo no sé ni cómo es que llega mi currículum ante esta fundación Solo en noviembre del año pasado me cae una llamada por teléfono como a las 5 de la tarde Y me dicen, ¿es usted el señor Francisco Pineda? Sí, le hablamos de la fundación Goldman Pry Y le estamos comunicando que el jurado está denominándolo a usted el ambientalista año 2011 Y yo le digo, ¿pero y esto cómo? Y le digo, ¿pero esto es una broma? No, me dijo, es que es cierto ¿Verdad? Y ya me pasó alguien de parte del jurado y ya me empezaron a explicar Es decir, usted no se lo creía en ese momento No, yo, para mí fue una sorpresa decirle que con mi familia en ese rato después nos pusimos a llorar Y incluso después le digo, no será una broma, alguien que nos está jugando una broma Pero le dejaron un contacto y todo eso Sí, ya nos dieron un correo, la página donde yo podía verificar a todas las personas Que han venido siendo homenajeadas con ese premio Entonces dije, no, bueno, entonces sí Francisco, ¿qué significa para usted el hecho de que sí sea reconocido por una institución de mucho prestigio en Estados Unidos Y no necesariamente en El Salvador? Que yo recuerde, a usted nadie le ha dado un reconocimiento en este país Bueno, es una alegría de que el reconocimiento y un compromiso para seguir luchando en la protección ambiental Pero al mismo tiempo lamentamos cuando en nuestro país no reconocen la lucha Que es incluso donde está más a diario uno dando a conocer su punto de vista, su disgusto sobre los impactos ambientales Espero de que esto haga cambiar incluso a muchos Donde crean y se apropien de que en realidad los problemas ambientales nos llevan a una destrucción de incluso nuestra vida Díganos, ¿qué sintió justo en ese momento? ¿Cuál fue su emoción? Bueno, sentí como un choque eléctrico, ¿no? ¿Verdad? Que me dio mucha fuerza Y sin embargo, sentí como que en ese momento estábamos diciendo Hemos ganado la lucha contra estos proyectos de minería que todo el tiempo nos hemos venido poniendo Esto dice que toda esta gente de este país que está reconociéndonos Pues también no está de acuerdo que estos proyectos lleguen Y que nos rompan nuestra forma de vida, nuestra cultura Eso sentí que tenía el apoyo de toda esa población y mucho más Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y volvemos Hay algunas inquietudes ya también de los cibernautas, volvemos Gracias Con el Seguro de Salud de Asia Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas Crédito por hospitalización Maternidad como cualquier otra enfermedad Plan dental Cobertura para trasplante de órganos Seguro de vida Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas De noticias de desempleo para el pago de las primas de seguros Nuestro Seguro de Salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata Hace Suiza, asegura su tranquilidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿El Ministerio no estaba preparado para poder supervisar la instalación de la minera? O sea, no había un personal idóneo para poder supervisar estos tipos de proyectos. También se trajo alguien de Estados Unidos, el doctor Robert Moran, que viniera a hacer una evaluación del estudio de impacto ambiental y donde él dice que ese proyecto en Estados Unidos y en Canadá no pasaría porque no refleja los impactos ni cómo va a disminuir los impactos que va a realizar ese proyecto. Más que todo en el recurso hídrico, en el agua. Eso hace de que el Ministerio de Medio Ambiente también no le dé el permiso de explotación a la empresa. Eso fue en el 2005. Se hace ese paro de no dar. Eso es permiso. Todo eso hace que también la Iglesia se manifieste y diga, miren, este es un riesgo para la vida, por lo tanto no estamos de acuerdo en los proyectos de explotación minera. De hecho, la Conferencia Episcopal ha tenido un pronunciamiento clarísimo en contra de esto, ¿no? Muy grande. Eso ha ayudado mucho, ¿verdad? Y eso ha hecho que también incluso los presidentes reaccionen, ¿verdad? En un momento, incluso el presidente don Antonio Saca, en su momento, antes de salir de su periodo, él dice, no, no va a haber explotación minera mientras yo esté en la presidencia. Entonces, eso también quiere decir, aunque no lo había dicho antes, pero lo dijo al final, reconoce que tenemos la razón de estar en contra de estos proyectos. El entonces, ahorita, en ese momento, Mauricio Funes era candidato. Sí, sí. Y también él dice, en su contienda, estar en contra de los proyectos de explotación minera. Eso se mantiene, pero nosotros, como organizaciones que somos parte de la Mesa Nacional frente a la Minería también, presentamos una propuesta de ley. Perfecto. Hablemos después del corte comercial de esa propuesta de ley y si para ustedes esta lucha ya está ganada. O sea, ¿en qué estado se encuentra en este momento? Porque debo entender que tampoco hay una prohibición tácita en alguna ley en este país, o sea, no existe. No, no. Entonces, ¿ante qué es lo que estamos? Vamos a la pausa. Gracias. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, antes de continuar sobre el punto pendiente, Francisco, Joel Turso nos escribe, le leo el comentario. Dice, si tomamos las prioridades de nuestro país tan descuidado, ¿no le parece más urgente hacer algo por cambiar el hecho de que sólo el 3% de nuestros mantos acuíferos no están contaminados? Los ríos y cloacas, dice que fluyen por todo El Salvador, son causantes de miles de muertes y enfermedad. Pienso que, aunque el tema de la minería tiene cierta validez desde el punto de vista ambiental, en El Salvador es más un tema político que se manipula a antojo y no va enfocado al bienestar ambiental de nuestro país. Me gustaría escuchar su opinión porque aquí hay un planteamiento y hay una pregunta también a la vez. quizás, gracias al comentario, a la persona que lo hace, decirle que sí, quizás es político si es, lo que no es partidario, ¿verdad? Y la otra... ¿Usted no se siente que responda con esta bandera del tema contra la minería a un partido político? No, en ningún momento, porque yo les digo, bueno, yo les preguntaría, ¿quién no consume agua? O sea, ningún estatus social puede vivir sin agua y sin ningún, el que sea de un color o cualquier otro color, me va a decir que no necesita agua. La lucha de nosotros es por el agua. Y la otra cosa es de que los efectos del medio ambiente no tiene fronteras, ni tiene color político, ¿verdad? Los efectos los vemos a diario cuando los niños están padeciendo de enfermedades respiratorias y cuando reproducen un montón de zancudos a diario. Entonces, esos son los efectos de una mala estrategia ambiental, que tenemos responsabilidad todos, pero hay mayor responsabilidad a quienes dirigen y aplican las leyes en nuestro país. Y que dentro de estos proyectos hay proyectos que pueden ser de diferentes magnitudes y efectos en la parte ambiental. Es importante lo que el amigo nos está diciendo, ¿cómo estamos ya en nuestro país? Entonces, el impacto de la minería sería cómo sumarle mayor problema al medio ambiente de nuestro país, porque el impacto de la minería sería en el recurso hídrico, mayor contaminación y en el aire. Entonces, si él nos está diciendo que ya tenemos crisis hídrica, entonces esto sería, al lugar de hacer proyectos mineros, ver cómo nos unimos todos los salvadoreños que queremos el Salvador para detener la minería, para no incrementar esos problemas y empezar a hacer acciones para descontaminar esas aguas. Francisco, ¿no hay o si hay minería limpia en el mundo? No, jamás. Nunca. Donde hay minería y podemos buscar en todas partes del mundo, donde hay minería hay contaminación y hay muerte y hay pobreza. Y eso incluso los invitaría, el mismo Banco Mundial ha hecho estudios que al inicio, incluso el mismo Banco Mundial es una fuente que da préstamos a estas empresas. Al inicio él creía que estaba ayudando al desarrollo, pero sin embargo los mismos estudios socioeconómicos que él ha hecho en Perú, sale de que no ha habido desarrollo en las comunidades. Claro, los dueños de la empresa sí, ni modo, ellos crecen y tienen buenas ganancias. Pero hay que poner eso a juicio. En realidad, al Salvador ¿cuánto le queda? Si nosotros vemos la ley de minas, hidrocarburos, dice hasta el 2% de las ganancias. ¿Qué va a ser el 2% de las ganancias? Incluso el Estado, por ser una empresa muy grande y todo eso, no tiene acceso a verificación en realidad de las ganancias. Cuando nosotros vemos la historia de otras empresas en Honduras y en Chile y todo eso, al final muchas empresas dicen que no tienen ganancias. Entonces al final viene pasando que le dan pocos impuestos al Estado. Luego ellos se van, pero nos quedan las aguas contaminadas y el suelo contaminado y nosotros en nuestro país, bueno, ¿de qué vivimos? Necesitamos proyectos pero que sean actos sostenibles. La minería no, hoy sacaron el oro, se terminó y ahí terminó todo. No es un recurso infinito, es un recurso finito. Esos son los problemas que debemos de analizar. ¿Y no cree usted que entonces lo que podría hacerse es subir más allá de ese 2% de lo que le queda a cada país una vez que se instala una industria de este tipo? O sea, o simplemente lo que hay que hacer ante esto es, no importa si queda el 50, el 100% incluso. Bueno, en Estados Unidos han prohibido la explotación minera con cianuro. ¿Por qué? Porque que es un contaminante muy alto y residual. Entonces, si en Estados Unidos que hay mayor control, lo hay prohibido, entonces, y aquí la empresa está proponiendo a utilizar cianuro. ¿Qué es el químico utilizado para...? Para separar los metales. Para separar los metales. Entonces, de allí estamos viendo que estamos cometiendo un grave error si estamos permitiendo una explotación minera. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero que nos explique qué ha implicado esto para las comunidades. Esta lucha que ahora la estamos conversando acá en el estudio con aire acondicionado y en la comodidad, ¿qué ha significado para ustedes en las comunidades? Ya cuando tienen que estar bajo el sol, bajo el polvo, bajo las condiciones de inclemencia en el campo. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresá al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Francisco, explíquenos entonces. Esto no ha sido fácil. O sea, llegar a una situación de un reconocimiento a nivel internacional tampoco ha sido una cosa como que todo ha sido de aplausos y de consignas a favor de todo esto. Quiero que nos narre un poco cuál ha sido la situación que han tenido que atravesar ustedes como comunidades. Esto les ha costado sangre, les ha costado muertos, ¿no? Bueno, ha sido muy duro para nosotros en las comunidades. Familiares de nosotros enojados. Porque la empresa de una forma u otra les regaló algo y por eso se ha dividido la familia. Las amenazas a muerte a muchos compañeros y también a mi persona. Dentro de todo esto, pues, lastimosamente ya tres compañeros asesinados, ¿verdad? Compañero Marcelo, que fue en junio del 2009. El compañero Ramiro, que fue en diciembre del 2009. Y la compañera Dora también. Decirles que la compañera Dora fue duro porque estaba en un estado de embarazo. Tenía ocho meses de embarazo y, sin embargo, no tuvieron calma para matarla. Entonces, eso no ha sido fácil. Y las familias de nosotros, pues, cuando ya nos tardamos, que ya nos llegamos a las ocho de la noche, a las siete de la noche, pues, para las familias eso es una preocupación. Nosotros salen nuestros hijos a estudiar o algo, nosotros ya estamos preocupados que algo les puede pasar. Eso, bueno, se vive todavía en las comunidades una incertidumbre. Ya no hay tranquilidad. Decirles que yo antes iba a la cancha de fútbol de mi cantón. Hoy tengo cinco años de no poderme sentar y ver un partido de fútbol. Por la misma desconfianza. Porque ahora el vecino trabajaba en la empresa y por eso, porque ya la empresa ya no siguió trabajando, entonces lo ven a uno de que uno es el culpable y que porque él ya no sigue trabajando. Es decir, esto ha dividido incluso a las familias y ya no vemos a la comunidad. Gravemente. ¿Los ha fraccionado? Estamos destrozados dentro de las familias por lo mismo de las empresas. Amigos que eran amigos cercanos de nosotros que convivíamos, se dividen, vos estás a favor de la minería, vos estás en contra y se llegan incluso a amenazas de muerte por esa razón. Es decir, lo que marca la frontera en una relación familiar o de amistad en este caso ha sido la minería. La minería. Por eso es que nosotros decimos que como un parte moral quien ha causado los problemas y las divisiones en nuestra comunidad es la minería. Yo siempre pongo un ejemplo, es que como cuando hay un montón de gente que tiene necesidades, llega alguien y tira dinero arriba y todo mundo sale a quererlo agarrar y no ve para qué. Ahí salen golpeados y salen muertos. Pero el causante es quien tira el dinero. Y eso es lo que ha pasado en todas las comunidades de Cabañas. ¿Usted cree que la industria minera entonces en su comunidad ha jugado con la necesidad de la gente? Claro, eso está a la luz del día, esos problemas que se han dado. Bueno, incluso en el mismo centro educativo, maestros que están a favor de la empresa y otros maestros en contra, por eso han creado problemas en los mismos centros educativos. Porque tal vez la empresa buscó al director del centro educativo y le decía, mira, da clases de alfabetización, te damos tanto. Entonces de esa manera ya él se hacía parte de la empresa, pero había maestros y le decían, mira, esto no debe de ser. Por eso se dieron grandes roces en centros educativos. Bien, quiero volver sobre su intervención en este segmento, al principio de este segmento cuando usted habló de que hay tres personas asesinadas en el contexto de esta lucha contra la minería. Pero explícanos, ¿se ha podido probar que la industria minera tenga que ver directamente con esas muertes o ha sido parte de la misma situación de violencia que vive el país? Bueno, en el caso, yo siempre digo que la fiscalía es necesario que llegue a esas investigaciones, que aclare todo eso, que nosotros por qué decimos que deben de investigar la empresa, los alcaldes y todo eso, es porque son las personas que han demostrado interés en ese montón de oro que hay debajo del subsuelo. Y cuando yo digo esto es porque específicamente a mi persona, cuando intenté envenenarme, es una persona que trabaja en la empresa. ¿Cómo es eso? Explíquenos. Bueno... Hubo un intento de asesinato a través de envenenamiento. En el 2008, un trabajador de la empresa visita a la señorita que trabaja donde es mi suegra y le dice que si se quiere ganar dos mil dólares. Entonces ella le dice, ¿y cómo? No, pues tenés que envenenar a Francisco y te ganas dos mil dólares. Gracias a Dios, la señorita es una persona que yo digo, bueno, le debo la vida mía y nos tiene mucho precio. Ella, al lugar de hacer eso, llegó y lo que hizo es que se puso a llorar, ¿verdad? Y le dijo a mi suegra, mire, me caben de decir que yo envenene a don Francisco. ¿Y yo cómo voy a hacer eso? Si él nos ve con respeto, nos queremos y cómo. Entonces, si intentaron hacer eso, entonces nosotros podemos pensar que pueden ser capaces de mucho más. Yo no puedo asegurar de que el jefe de la empresa minera le haya dado los dos mil dólares. Lo que a mí me llama la atención es que es un trabajador de la empresa y una persona que trabaja en la empresa, ¿cuánto puede ganar? Cuatrocientos, quinientos dólares. ¿De dónde va a ganar dos mil dólares? Entonces, tiene que haber alguien más que le dijo, aquí está esta cantidad. Perfecto. Vamos a otra pequeña pausa y regresamos con más. Con el Seguro Salud de Asset Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. De noticio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro Seguro de Salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. Hace Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero. Porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. A través del chat nos escribe Ana desde Houston. Dice, lo felicito por el programa y muchas felicidades a Francisco Pineda por su premio. Bueno, es un reconocimiento de la población, incluso los que están en Estados Unidos, Francisco. Gracias. Ahora, explíquenos entonces. Ha habido, dice usted, el intento de envenenamiento en su caso, pero las otras tres muertes que no se han esclarecido todavía, entonces. Todavía no se sabe. En realidad, la fiscalía... Digo, científicamente, de dónde vino esto. Pero ustedes, toda la presunción que tienen es que tiene que ver por el trabajo que ellos desempeñaban con la defensa del medio ambiente y la lucha contra la minería. Para nosotros esa ha sido la causa. Decirle por qué, bueno. Anteriormente, en el otro segmento, yo le hacía ver la división que hay en la población y entre familiares. Un ejemplo ha sido nuestra familia. El tío de mi esposa era muy amigo de nosotros, nos llevábamos muy bien, pero, ¿qué pasa? La empresa le hace un regalo para perforar un pozo, para que le dé agua a los animales. Desde allí, él se pone en contra de mi persona, porque yo soy el que ando poniéndome a la minería. Y llega un momento... Es decir, la empresa minera tiene ese tipo de estrategia, entonces, para acercársele a la comunidad. Para acercársele a la comunidad. O sea, ¿cuál es la estrategia? Yo llego donde don Julano, le doy algo, y este se siente comprometido con la empresa y por eso se vuelve enemigos con los que están en contra de la empresa. De esa manera, ellos terminan diciendo, no, yo no tuve que ver. Fueron rencillas personales las que hubieron y por eso se asesinaron entre ellos. Pero nosotros, del 2002, 2003, vivíamos tranquilos en nuestras comunidades. La causa es, es de que llega la empresa, se empiezan a dar los desarrollos, los problemas sociales dentro de las comunidades. Por eso nosotros decimos de que la causa es la empresa cuando llega a jugar con las necesidades de nuestra población. Díganos, usted tuvo entonces el intento de de envenenamiento, pero ¿en qué momento es que hay disposición de darle seguridad como vemos en la fotografía? ¿Usted se mantiene con seguridad permanente? ¿Desde qué año? Sí. Bueno, fue el 2009 porque en realidad venían a amenazar gente de la empresa que lo trataba a uno, pero uno no lo tomaba en serio. Pero el problema es cuando ya asesinan al compañero Marcelo a Ramiro y a Dora. Entonces cuando asesinan a Dora, entonces el gobierno dice, bueno, aquí está, hay una forma como protegerlos, nosotros vemos que no es la alternativa. Ahora, si no mal recuerdo, hubo uno de sus compañeros que murió incluso teniendo seguridad de la Policía Nacional Civil, que resultó herido, por cierto, ¿no? Sí, el compañero, cuando asesinan al compañero Ramiro, él ya estaba con seguridad y por eso es que nosotros decimos que esa no es la solución. No pueden darle protección a todo el mundo, cuánto estaría gastando el Estado. Solo del comité éramos más de 10 personas amenazadas y les ofrecieron protección. Claro, los compañeros dijeron de que no porque les alteraba su forma de vida y decirles, bueno, a mí me ha pasado, no ha sido fácil para mi familia acostumbrarse a tener a alguien que no se conoce e incluso ver a una persona armada cerca de nosotros. Y ahora permanentemente tiene que andar usted con seguridad. Ahora permanentemente, las 24 horas y decirles que eso no es la tranquilidad, ¿verdad? No es la tranquilidad pero al final si uno no retoma eso, dice el Estado, no, yo les ofrecí protección y lo mataron porque no quisieron. Bueno, pero en el otro caso el otro compañero suyo, Ramiro, fue el que murió a pesar de llevar la seguridad a su lado, ¿no? Eso es lo que nosotros planteamos de que andando seguridad quiere decir que las personas que hicieron el asesinato del compañero son personas expertas porque nadie iba a irse a hacerle una emboscada sabiendo que andaban gentes expertas y armadas y si fue una emboscada y fue una emboscada y con armas de alto calibre M16 escopeta 12 entonces donde neutralizaron la seguridad de él entonces eso no quiere decir que yo ando seguro porque ando seguridad ¿Qué hace pensar que no haya sido delincuencia común? Es decir, ¿cuáles son las señales en las que ustedes dicen esto no tiene que ver con la situación de violencia generalizada que vive el país no tiene que ver con pandillas con renta ni con mucho menos sino con el giro al que se dedica cada persona que ha sido víctima? Las personas que han sido asesinadas han nacido y han crecido en la comunidad y no tenían problemas de rencías personales con otras personas segundo es que la forma de actuar de las personas que lo asesitaron es gente experta que por lo tanto no iban a ganar cinco centavos por ir a hacer un asesinato o sea no es alguien que le iba a pagar 50 dólares para que lo hicieran porque fue un trabajo de expertos para poder lograr hacer lo que hicieron el asesinato de Dora bueno si estaba el puesto de policía recién puesto ahí en el cantón estaba como a 50 metros cuando la llegan a asesinar también o sea como quien dice bueno aquí está cerca la policía pero nosotros lo hacemos eso quiere decir que esa gente que lo hace es profesional ahora sorprende que no haya bueno este país hay 13 asesinatos diarios y muchos de ellos quedan en impunidad pero en este caso particular es sorprendente que tampoco haya habido investigación o sea eso nos llama la atención porque incluso hasta aquí hay nueve personas detenidas estas nuevas personas detenidas nosotros creemos que son las personas actores materiales pero no los intelectuales y esa es la preocupación porque las amenazas siguen latentes en nuestras comunidades la división sigue todavía entonces para nosotros es que la fiscalía debía de llegar hasta los actores intelectuales sabemos que no es fácil pero sabemos de que ellos son expertos y cuando quieren hacer las cosas pues las hacen si bueno ha habido casos muy complejos y emblemáticos el caso de la niña Katia Miranda bueno llevó tantos años pero al final algo hicieron a qué niveles han llevado ustedes esta denuncia porque entiendo que usted entonces inmediatamente después de recibir el reconocimiento en San Francisco se ha reunido con el presidente Barack Obama en Estados Unidos esa reunión y con senadores también qué oportunidad le dio a usted de poder conversar de decir estar con el presidente de Estados Unidos es una maravillosa oportunidad me imagino para el trabajo que usted hace bueno el premio nos abrió todas esas puertas decirle de que yo nunca soñaba estar en la Casa Blanca ni que el presidente Obama nos recibiera en realidad hay veces que me cuesta más de entrar a la asamblea legislativa de aquí de El Salvador que como me costó entrar a la Casa Blanca fue rápido bueno ya hablábamos de que tampoco le han dado un reconocimiento a El Salvador y entonces bueno parte de lo que planteamos con el presidente que incluso yo iba preocupado porque no se inglepa y él me dijo no, no te entiendo tu español entonces lo que yo le dije bueno primero reconocerle que nos había visitado haber ido a visitar la tumba de Monseñor Romero el fondo del Fomilenio que es un proyecto de desarrollo y le planteé de que esos proyectos son los que necesitamos nosotros en la zona rural pero no así los proyectos de minería y los tratados de libre comercio que han venido a causar ciertos problemas sociales en nuestro país dentro de eso la parte de los que no se han esclarecido los asesinatos de los compañeros o sea le expresó esa preocupación al presidente Obama le expresé y qué respuesta bueno en realidad nosotros sabemos de que no es algo que van a responder a lo rápido la idea mía era dejarle en él las inquietudes de nosotros los salvadoreños sobre los problemas que hay y claro él me dice bueno vamos a seguir viendo esto con el congreso y por eso mismo es que se visitan los congresistas y senadores también a ver esa es otra etapa que me interesa que hablemos al cierre de la entrevista vamos a la pausa y volvemos que hablemos Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica Busca y recorta en tu periódico el dinero Que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia para tu bolsillo Con la prensa gráfica lo compras, compras Con la prensa gráfica lo pagas, pagas La prensa gráfica, noticias de verdad Estamos al cierre de la entrevista en línea Francisco explícanos entonces en la reunión con el presidente Barack Obama Y también con los senadores o los congresistas ¿Qué es lo que usted rescata de esto? Es decir, espera acciones de parte de ellos más concretas Sobre este tema de la minería en nuestro país Obviamente no pueden legislar sobre El Salvador Pero sí pueden presionar y eso está clarísimo En realidad con los senadores y congresistas que nos reunimos Pues ellos mostraron interés Incluso algunos congresistas lo que dijeron Lo que podían hacer es hacer algunas cartas Y mandarse a la Secretaría de la Presidencia Haciendo mención que se debían de revisar estos casos en El Salvador Y específicamente la demanda que tiene el Estado Ante el CIADI por 100 millones de dólares Que también se sobrepasa a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de El Salvador ¿La demanda que ha introducido? Interpuesto Pacifirín ante el CIADI Es un espacio que existe en el Banco Mundial Para las diferencias de comercio específicamente Entonces ellos dijeron que iban a sacar firmas Y mandarlas a la Secretaría Y también como dentro de todo esto Las reuniones con los congresistas También tuvimos reuniones con organizaciones sociales Amigas de Estados Unidos Las cuales ellas han quedado De darle seguimiento a estos procesos Decirles de que cuando nosotros planteamos Que los proyectos mineros Que piensa desarrollar la empresa canadiense Es donde ellos están invirtiendo 400 millones de dólares Con el Fondo Fomilenio Ellos dicen como es posible Que nosotros estamos invirtiendo en desarrollo Y ellos con la minería van a destruir eso Eso a los senadores Como son cosas que en Estados Unidos hay tanto que hacer Y solo cuando uno llega es que ellos entienden eso Creemos de que vamos a tener respuestas sobre eso Perfecto, ¿qué espera finalmente usted del gobierno Del presidente Mauricio Fomil en torno a esto? Bueno, lo que espero es que Él tiene un poder de iniciativa de ley Él puede hacer una iniciativa de ley Pidiendo que se revise la ley Que la Mesa Nacional Frente a la Minería Y las organizaciones ha venido proponiendo Desde 2005 Donde se prohíbe la explotación minera metálica en el país Él puede negociar también Puede reunirse con los diputados De diferentes fracciones Donde también puede platicar sobre el interés de aprobar esta ley Y decirle que sobre la aprobación de esta ley Debe ser interés de todos los salvadoreños Porque aquí además del proyecto Pacífico y Rín Hay otros 62 proyectos más que se quieren desarrollar ¿Qué va a pasar si todos estos proyectos demandan al país por 100 millones de dólares? Entonces llegaría un momento en que hay una crisis grande el país Tal vez no pudiera ser el presidente Mauricio Fomil Pero eso estaría dejando el problema a otros gobiernos también Es decir, usted lo que esperaría entonces es que haya una prohibición tácita en la ley O sea que se prohíba la minería Que se prohíba la explotación y explotación minera en El Salvador Metálica en El Salvador Eso es lo que nosotros buscamos Es que es cierto para nosotros es importante que funcionarios Y que el presidente diga yo estaré en contra de la minería Pero esa es una palabra Lastimosamente que aquí lo que se vale es Que exista una ley aprobada por la asamblea Que diga que aquí no es permitido ¿Por qué nosotros insistimos en eso? Porque debido a eso es que ahorita Muchas empresas están metiendo solicitudes que quieren hacer exploraciones Y como hay una ley que dice que es permitido la explotación minera Ellos como les pueden negar el permiso Al negarles el permiso entonces lo van a demandar O sea las puertas en este momento están abiertas Para que la minería llegue al país a hacer la exploración Mientras exista una ley que diga que es permitido la explotación minera En nuestro país están abiertas las puertas Y por eso es de que hay más empresas solicitándolo Bueno se nos agotó el tiempo Francisco Interesante la conversación Esperamos pues conversar más adelante sobre esto Para ver cómo evoluciona Bueno gracias y felicidades Gracias a todos los que nos han estado viendo Bien perfecto Terminamos de esta manera la entrevista en línea Nos vemos mañana siempre a la misma hora Tendremos entrevista hasta el día jueves de esta semana Únicamente vamos a descansar entonces el día viernes Nos vemos mañana